¿Qué tranza mi gente? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Raciel Jr. y esta ocasión les traigo un nuevo video respecto a la continuación canónica del cómic que tuvimos dentro del juego. El día de ayer la página oficial de Respawn, o bueno, de Apex Legends, publicó tres partes de cómic que no salieron en el juego, pero que también son canónicas. Es decir, es la continuación del final que vimos donde al final Rampart la apuntaba con su pistola a Mirage. Este cómic es importante porque nos revela un poquito más de qué es lo que está pasando con Rampart, el camino que quiere tomar Great respecto a su personalidad, ya que él ya en esta parte encuentra algo que tiene que ver con su pasado cuando fue piloto de pruebas con la IMC, y cositas así, que de hecho este cómic termina con continuación. Antes de mostrarles el cómic quisiera aclarar que yo fui quien lo tradujo, entonces, bueno, yo sé que mi inglés no es muy bueno, no es lo más fiel posible, pero por lo menos es entendible el cómic. Ahora sí, me callo y los dejo con el cómic. Ahora empecemos con el análisis. Primero que nada, en el cómic vemos a Mirage con la skin o con su traje, no sé cómo llamarlo, con su outfit de Angel City Hustler, la cual es una skin del juego. Muchos creíamos que iba a ser como una versión alternativa de Mirage, y bueno, aquí nos confirman que es canónico. O sea, se no viene ni de otra dimensión, ni es nada más un skin que sacaron por sacar, simplemente es un outfit de Mirage que utiliza al parecer como civil. También sabemos que el sindicato está enviando todo lo que Ramya posee a otro planeta. Parece ser que es culpa de Mirage y ahora él quiere pedirle perdón, y por esto Mirage acude a Great para preguntarle de qué manera ella se sentiría mejor con un regalo. Sin embargo, Great le dice que para ella el mejor regalo sería obtener de vuelta todos sus recuerdos. Obviamente a esto Mirage le saca de onda y él le dice que no es la típica chica genérica y demás, entonces ella se pone a pensar y aquí es cuando entra ese camino que ella quiere tomar. Es empática con Mirage y le dice que lo ayudará a conseguir las flores para Rampart, a lo que Mirage alegra y bueno, de ahí se van en el portal. Sin embargo, ella deja una nota donde al parecer la quieren excluir de los laboratorios donde ella trabajaba. ¿Todo por qué? Por su personalidad. La nota dice que la falta de empatía de Blissey y su corto temperamento son un detrimento al departamento, posiblemente incluso peligro para sus compañeros científicos. Y con eso concluye este primer cómic que al parecer estarán subiendo en Twitter. Si quieren ver actualizaciones avísenme por favor, apoyen este video, compártanlo en grupos de Facebook y con sus amigos, ya que es muy importante esto para la historia. Recuerden que esto es canónico, este cómic es diferente porque sí lo hizo un fan, pero también tiene que ver con la historia, o sea, es ambas cosas. El próximo episodio se llama Desata a la Bestia, por lo que espero que tenga que ver con Bloodhounds o a lo mejor con el pasado más a fondo, The Grave. Por mi parte ha sido todo chicos, cuídense, los quiero y nos vemos al ratito en Twitch. Recuerden, casi casi siempre después de la noche, hora México, de las 7, hora México, perdón, de la noche. Nos vemos, cuídense, los quiero. Adiós. Adiós. Adiós.